Tres albañiles que estaban trabajando en un andamio y el andamio estaba a una altura de cuatro pisos, estaban construyendo un bloque y estaba a la altura del cuarto piso el andamio. Entonces sonó ya la señal de la comida, venga que es la hora de comer, venga, perfecto. Dejaron allí todas las herramientas allí, se sentaron en el andamio, sacaron del bolsito los tres la fiambrera y dice el primero de ellos, escucharme, como yo abra la fiambrera y lo que haya en la fiambrera, sean garbanzos con acerga, les juro a ustedes que me tiro para abajo. Y los demás allí, ¿qué dicen? Y yo, que me tiro para abajo. Y dice el segundo, pues escúchame, si yo abro la fiambrera y en mi fiambrera vienen armóndiga con tomate, me tiro para abajo, me tiro para abajo contigo también. Y el tercero allí, pues se vio allí y dice, pues escucharme, como yo abro la fiambrera y en la fiambrera, venga, tortilla de papa, me tiro para abajo también. Bueno, venga, vamos a abrir la fiambrera. Mira, abrió primero la fiambrera, garbanzo con acerga. ¡Garbanzo con acerga, me cago en la vez! Se tiró para abajo. El segundo abrió armóndiga con tomate, armóndiga con tomate. Se tiró para abajo. Y el tercero, pues así, abrió la fiambrera, tortilla de papa, tortilla de papa. Se tiró del cuarto piso para abajo también. Al siguiente día en el funeral, las tres mujeres allí llorando. ¡Ay, ay, ay, mi Manuel! ¡Ay, mi Manuel, por favor! ¡Qué rápido se me ha ido, mi Manuel! Si yo hubiera sabido que no le gustaban los garbanzos con acerga, pues le hubiera puesto otra cosa para comer. ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, Dios mío! Y la otra, ¡ay, mi Antonio! ¡Ay, mi Antonio, mi Antonio! Si yo hubiera sabido que no le gustaban las armóndigas con tomate, pues le hubiera puesto otra cosa y no se hubiera tirado. Y dice la tercera que estaba allí. ¡Ay, yo lo que no entiendo es lo de mi Paco! Si él se preparaba todos los días la fiambrera con la comida, ¿cómo se tiraba para abajo también?